y amigos de Pulso Michoacano muchas gracias por estar con nosotros buenas noches hoy es jueves gracias por estar presentes en un programa más de Pulso Michoacano todos los días estamos de en punto de las ocho de la noche transmitiendo para Michoacán Morelia el mundo y hoy no es la excepción hoy es un día excepcional bueno pues tenemos la presencia de bellezas aquí en el estudio muchísimas gracias a ellas y vamos a hacer primero la presentación con mi compañero el director Miguel Villa en los controles adelante compañero buenas noches José buenas noches al auditorio bienvenido a nuestras invitadas y bueno pues hoy si te envidio Pantoja te cambio en tu lugar queremos mandarle un saludo a mi compañero Giovanni Vega que no ha de tardar en llegar yo creo que de aquí a mañana también el día de hoy es día de ley contra justicia el licenciado Héctor Hernández Aguirre también por ahí yo creo que no ha de tardar en llegar pero mientras ellos llegan vamos a iniciar y tenemos aquí en el estudio la grata presencia de Paulina Valdés ella es candidata por el distrito número 16 por el partido encuentro solidario Paulina buenas noches hola buenas noches gracias por adarnos el espacio gracias por por apoyarnos también a mi derecha como diría Jesucristo tenemos a Johanna Tovare ella es suplente también del mismo distrito de 16 por el partido encuentro solidario bienvenida Johanna muchas gracias gracias por la invitación están en su casa ahorita nos ponemos a cenar unos tacos y a ver la tele a gusto a gusto bueno pues vamos a darle las gracias a toda la gente que nos empieza luego luego a sintonizar y queremos decirle a Paulina Valdés para que nuestro auditorio sepa queremos comentarle quién es Paulina Valdés esa es la gran incógnita y que debemos de descifrar en este momento porque no nos dices al público quién es Paulina Valdés quién es Paulina Valdés primero que nada pues gracias gracias a todos los que nos escuchan lo que los que nos ven Paulina Valdés es una mujer este es una mujer que quiere hacer la diferencia soy mamá de dos niñas este soy abogada nací en Zamora Michoacán soy abogada actualmente me encuentro litigando y bueno esa es Paulina Valdés porque en la política licenciada porque a lo mejor se hubiera podido quedar en su casa tranquilamente ahí acompañando a la a su familia porque le nació el gusto por la política claro pues mira como te lo menciono yo soy abogada me encuentro en una situación actual donde veo muchos casos de injusticia veo muchos casos que se llevan a cabo que no se no se lleva perdón no se llevan a cabo se quedan a medias al final del día veo muchas personas en todos lados que necesitan ayuda que quieren hablar que que la impotencia de no ser escuchado eso llevó a cabo a Paulina a levantar la voz y decir quiero hacer algo diferente. El día de hoy el presidente del partido encuentro solidario licenciado es ingeniero Eder López Eder López mencionó que el partido encuentro solidario se va a basar en doce puntos importantes casi en su gran mayoría son puntos donde el núcleo familiar es lo más importante ¿Cuál es su opinión de esto? Claro mire yo creo que al final del día el tema de tener familias unidas hacen la diferencia en todos los sentidos y así es el partido político está buscando la unión de las familias cero violencia y no me refiero solamente a violencia de las mujeres hablamos de violencia entre hombres hay violencia para hombres y mujeres y al final del día sí estamos atacando los puntos importantes que es la violencia y la unión a la familia que me parece una idea extraordinaria porque si tienes una familia unida pues la gente crece diferente. Es su primera participación en la política. Así es. Sí. Así es. El partido encuentro solidario es su primer partido político. Sí mi a que bueno este cuál ha sido el concepto y el apoyo del partido porque la mujer en la política pues a veces es violentada políticamente. Claro. Sí el el esta este partido es un partido familiar un partido en donde tenemos pues el apoyo al cien por ciento hacer la diferencia la transparencia este este partido político la verdad pues nos abrió las puertas es un escalón más para para el hablar para levantar la mano y y pues sobresalir tenemos el apoyo al cien por ciento del partido. ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos dos niñas. Chicas. Sí tiene tengo una de diez años y otra de ocho. Y su esposo cómo se siente que sea candidata usted a a diputada local y posiblemente o sea todos los que entran tienen la posibilidad de ganar el espacio es de todos. El espacio es de todos. Sí yo soy de esa idea no porque no porque alguien ganó el año pasado y que vuelva a reelegirse quiere decir que ya es de él. Claro. ¿Cómo se siente? Claro pues al final del día siempre cuento con el apoyo el apoyo de él al cien por ciento para avanzar para crecer para aprender él siempre pues es claro la verdad con los objetivos de apoyar. ¿Cómo ha sido recibido usted en la campaña? La gente como la que es lo que le ha platicado a ver cuéntanos el chisme que no estamos nadie nos está viendo. Nadie nos escucha. Estamos necesitamos relajarnos y aquí tranquilamente dialogar. Claro. Y que nos cuente qué es lo que está pasando la gente cómo la recibe eh cuáles son los principales problemas que hay en el distrito. Claro mira la verdad es que nosotros hacemos la diferencia la diferencia en en hemos ido ahora sí que que solos a tocar puertas hacer la diferencia no es fácil tú sabes que la sociedad actualmente tiene bien marcado un objetivo que es pues siempre el el hacer bulla el hacer eso la verdad nosotros estamos haciendo la diferencia hemos estado escuchando a la gente la gente nos ha dado la oportunidad de de escucharnos de de mencionarnos todas esas necesidades que ve Paulina en este momento y en la actualidad Paulina ve mucha gente necesitada realmente mucha gente que quiere ser escuchada que está cansada de promesas ante ante la las promesas que muchos partidos les hacen de de que va a haber un cambio mucha gente nos pide realmente un cambio es difícil que que la sociedad en ocasiones acepte algo nuevo hacer acepte algo nuevo algo que es desconocido para las personas somos un partido nuevo una una cara nueva que no no se conoce lo más importante dejar de dejar de ver a lo siempre a todos los políticos tradicionalistas que están en un espacio y se vuelven a cambiar a otro o viceversa y así andan claro la verdad es que mi estrategia mucha por ahí tuvimos oportunidad de de estar en algunas de las colonias la gente se sorprendía y me decía es que es increíble que usted llegue y toque puertas sola con dos personas y y quiere escucharnos mucha gente vienen primero lo primero me imagino que que la gente que lo rodea hacen convivios hacen estas dinámicas que son aceptables la verdad yo no yo no cada quien tiene su estrategia diferente de trabajar pero al final del día mucha gente se sorprende y me dice está bien yo creo que por eso nos escuchan la verdad quiero quiero que la gente sepa y vea tal y como es paulina no no mostramos otra cara que no somos hace unos días ahí en santiaguito fue un candidato de un color así medio oscuro y llevaba casi como 70 personas en su campaña bueno la diferencia pues para la ciudadanía que nos está viendo el las campañas electorales iniciaron no en pie no no es no hay piso parejo para para todos porque hay partidos políticos que llegan en ferrari hay candidatos que llegan en burro y hay otros que llegan a pie todo es de acuerdo a las últimas votaciones del proceso electoral la tiene difícil mi estimada licenciado paulina valdez pero pero si es este algo que se puede que se puede todo nada está escrito claro aquí la verdad es que como bien lo mencionas y yo sé que no no es difícil es cuestión de aceptar de 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 que la la gente pues apoye algo nuevo algo real esa es la la realidad buscamos ser algo totalmente transparente totalmente fuera de de esta zona de confort que mucha de la sociedad tiene sabes en lo mismo en lo mismo queremos que se cierre ese círculo que empecemos algo nuevo y al final del día está esta idea que traemos en contra de la violencia de saber las necesidades de mostrarnos tal y como son yo creo que si puede hacer mucho la diferencia bueno pues ya ya platicamos con paulina valdez un buen rato ahora nos ahora cambiamos nos vamos a la derecha del escenario y como diría un viejo comunicador tradicionalista aquí tenemos a la derecha bueno pues tenemos a yovana tovar ella es la candidata a diputada soplente por el mismo partido encuentro solidario licenciada cómo se encuentra gracias bien 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 ya son varios días de campaña cuál es su opinión cuéntenos pues ha sido ha sido un poco cansado el el recorrido perdón perdón este ha sido ha sido cansado un poco el recorrido pero con venimos con toda la actitud con todas las ganas de escuchar a la gente las necesidades y que nos conozcan como como ve la problemática del distrito y seis híjole yo creo que el agua y yo creo que no nada más es el dieciséis es el problema en toda la ciudad y es lo que más aqueja lo que les han estado pidiendo si la ciudadanía se queja mucho de la escasez del agua que les han dicho de la inseguridad o el problema de la inseguridad de las mujeres también es un tema que estamos trabajando este muy muy queremos enfatizar mucho este con el tema de la de la de las mujeres en cuanto a las injusticias la violencia que que sufren las mamás solteras las mamás trabajadoras este sí sí es un tema que 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 preocupa en muchas colonias y y más en en el distrito dieciséis lo que es salida este quiroga hay hay mucha mucha problemática en ese tema y estamos este llevándonos de tarea este varias varias este temas ahí con las mujeres muy muy importantes que queremos ayudar quiero mandarle un saludo a mi amigo alfonso compian hasta el estado de chihuahua dice buenas noches amigos y auditorio e invitados saludos de ciudad juárez chihuahua saludos amigo gracias por estarnos sintonizando licenciada joana si el voto lo favorece que como yo les decía nada está escrito todo todo está nada más ahorita en el aire cuál sería alguna de las propuestas para las niñas para las mujeres algo que las beneficiará a alguna iniciativa que se pudiera hacer pues tenemos pensado este hacer asociaciones civiles este a favor de las mujeres bueno a favor de las mujeres como tema en en específico como área en específico pero en realidad ayudar a todas las personas este en general a las familias que se acerquen a nuestras asociaciones civiles este ayudándolos en en todos los ámbitos ya sea legales este de salud de seguridad y de y de pues de autoemplearse también porque creo que también hace mucha falta el empleo aquí en inmobiliaria y queremos llevarnos de tarea el propósito de hacer asociaciones de escuchar a la gente y este y pues tenemos muchas tareas pero yo creo que las principales son esas y y apoyar a las mujeres apoyarlas paulina valdez ya te dejamos descansar tantito ya me dejaron eh alguna propuesta para beneficiar el distrito 16 sí claro por ahí como bien lo menciona y yo tenemos mucha mucha tarea mucho que trabajar mucho de las necesidades es el tema del agua el agua es una prioridad porque mucha gente está escaseada del agua la verdad es que es una problemática en el tema del agua en el tema de 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 que la gente pues se enfoque en en ayudar con el agua mucha gente nos dice están llegando los recibos carísimos y no tenemos agua entonces queremos ver eso es una de las tareas que también nos vamos a llevar bien 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 fuerte a cabo y el tema también de de la violencia por ahí mucha gente hace falta escuchar hace falta que la gente de verdad sea escuchada que levante la voz y que no se queden solamente pues ya no hicimos nada y también lo importante es de que cambie la forma de hacerse la política porque ya hay gente que se apodera y se hace mafia dentro de dentro de las de las candidaturas para diputados y para presidencias claro de hecho por ahí también nos mencionaba muchas de las personas que que al final del día bueno yo considero que que al final del día mucha gente no habla por no ser señalado y es ahí donde vienen los conflictos al final del día mucha gente no tiene esa confianza de de levantar la voz y decir me está sucediendo esto yo como mamá como mamá de dos hijas que al final del día van creciendo y y sé que que tienen un futuro por delante necesito o yo estoy impartiendo eso que hablen y no se queden callada ante tanta violencia que existe actualmente usted es luchadora social sí lucho social dice gaby sando muy bien chicas queremos gente nueva en la política exactamente yo creo que yo creo que es yo creo que es un grito a voces de de la sociedad como ve si este pues nuevas nuevas caras nuevas nuevas ideas frescas tenemos muy ideas frescas somos mujeres este mamás jóvenes este luchando desde desde abajo desde desde jóvenes muy jóvenes la verdad es que las dos somos mamás jóvenes este desde muy temprana edad entonces yo creo que ya traemos este ideas en apoyo a a a a toda esta situación que están viviendo ahorita las mujeres y esperemos que de verdad nos conozcan este traemos ideas frescas este ahora sí que ideas de los jóvenes en la mañana se nos olvidó preguntarle la verdad al ingeniero ever este el partido encuentro solidario casi en su totalidad son gente cara gente nueva personas que muy poco han participado en la política este no sé cuál sea la temática de que le quieran dar una una cara diferente no si mira pues al final del día como bien lo mencionas es gente nueva gente gente diferente porque diferente porque no es que seamos diferentes al final del día estamos queriendo hacer la diferencia porque mucha mucha gente de que entró a los nuevos a este nuevo proyecto que para mí es estupendo porque son nuevas oportunidades para la sociedad para gente que de verdad quiere construir un futuro diferente por ahí traemos un lema que es suelo sudor y saliva en el cual pues al final del día queremos hacer la diferencia de gente que viene trabajando yo que estoy litigando viendo del otro de la otra cara de la moneda como está la sociedad viviendo yo que defiendo en ocasiones muchas injusticias ante la sociedad y ante las leyes que al final del día no son al 100% marcadas como se debe ser por eso yo creo que esta es la estrategia de Eder de manejar gente nueva gente que de verdad ha batallado en las trabajos de que viene desde abajo para hacer la diferencia ante esta esta sociedad que nos espera muy bien ahora vamos con nuestra amiga la licenciada joana tovar el ingeniero Eder en bueno pues ha mencionado de que van a que no hay problema con el este con el porcentaje para perder el registro cuáles las posibilidades que usted le ve en el distrito para ganar la candidatura este pues pues yo las veo favorables este si las veo pues ahora sí que como bien lo dice mi compañera este suelo sudor y saliva ese es nuestro trabajo y y lo veo echándole muchas ganas la verdad es que nos han abierto las puertas y ahorita si va hay mucho sudor porque hace muchísima pero la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta de la gente este desde la mañana hay veces que pues sí por nuestro trabajo este las dos trabajamos este aparte de todo esto este y a veces si se nos complica un poquito pero tratamos ahí de de abordar de avanzar en redes sociales en medios de comunicación y pues ahora sí que con con toda la gente que nuestros amigos conocidos que por ahí ya a mí en mi caso particular ya me me conoce la gente ya este yo he trabajado en en asociaciones civiles ayudando a la gente entonces ya por ahí ya la gente o un poquito me ubica me le parece bien si en la próxima en el próximo segmento te hablamos sobre las el trabajo que han desarrollado antes de llegar a la candidatura sí claro muy bien por lo pronto vámonos a anunciar los laboratorios de análisis clínicos que se ubican en circuito mincita 160 colonia manantiales tenemos paquetes prostáticos paquetes para analizar si ya están embarazados a todos aquellos que anduvieron en el carnaval que por ahí se separaron y que ya tienen algún problemilla bueno pues es el momento de checarse y que mejor que en laboratorios de análisis clínicos gersa laboratorios ubicados en circuito mincita 160 cualquier cualquier necesidad de algún trabajo de análisis estamos a su disposición en el 44 36 91 46 24 grupo inmobiliario 15 presenta la gran oferta de lotes de 7 por 16 en 300 mil pesos en esquina los estamos promocionando en 320 mil todo esto son servicios progresivos y en facilidades si así lo quieres en las facilidades sería 15 mil pesos de enganche 4 mil pesos mensuales y al contado 290 mil pesos te recuerdo que estamos ubicados en jurista republicano 143 c de la colonia ignacio ramírez o háblanos al 44 33 47 24 25 con el señor alejandro vieira el fraccionamiento se llama perdón las orquídeas se localiza en el camino rumbo a chiquimitío y está frente al fraccionamiento punta floresta antes de irnos quiero decirles que mi amigo giovanni vega dice saludos amigos vean pulso michoacano amigo mejor 20 mejor 20 porque necesitamos de tu apoyo ya le queremos correr y te voy a decir una mala noticia no vamos a favorecer al morelia y nomás anunciando lo que se llama somos un pulso michoacano el pulso de una sociedad que todos los días cambia ya me estamos el director de esta carrereando regresamos después de un corte no le cambien estamos aquí en el programa de pulso michoacano estamos hablando con las representantes de el partido encuentro solidario en el distrito 16 no nos da razones la vida es una lo sé lo sé amor no hay tiempo que perder extraño todo de ti tu dulzura tu calor mi bella muñeca tu te robaste mi corazón cuando vuelas por el aire me chisas con la magia de tu amor mi bella muñeca bella muñeca la liga la liga oh Oh, yeah, God. Oh, yeah. Oh, yeah, God. Oh, yeah, God. Oh, yeah. 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 No, no, pues ya es que tú liquidas pues los partidos. Ah, ja, ja, ja. O ubicamos tal carencia, tal falta de apoyo. Pues una de las propuestas que nosotros tenemos es la castración, vamos a llevar a cabo eso, la castración química para los violadores, para esas personas. ¿Para quién? Para los violadores. Ah, caray, ¿verdad? ¿Dónde comprende? ¿Dónde comprende? No, 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 no. No, 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 no. Cosas que sí, esta… Eso sí sucedió. ¿importando? Sí, todos, ¿coces que te pueden emplear, ¿no? No sé si recuerdas que el partido de Morena, ahora en el poder, desaparecieron las guarderías de tiempo completo, etcétera. Pusieron otro, digamos, otro formato. Pero, por ejemplo, tú que eres, escuchaba que eres también madre, ya tienes hijos. Sí, tengo. Eres una mujer joven, etcétera. ¿Qué pudieras apoyar en ese punto? ¿Estarías a favor de que regresen ese otro formato o continuarías con el que ya está o lo mejorarías? No, yo considero, yo estoy a favor de eso. Yo que soy mamá, te lo digo como experiencia al final del día. Yo creo que esto de darles más tiempo no es desatenderte al 100%, es una oportunidad para generar ingresos. Hay muchas madres solteras que al final del día solo dependen de ellas mismas para sacar a su familia adelante. Y yo creo que este tiempo les puede ayudar todavía para seguir generando y apoyar a las familias. Muy bien, amigo Pantoja. Quiero mandarle un saludo a mi amigo Ángel Ferreira, a Errejón Ferreira, empresario, chambeador, que vive allí. Bueno, sus raíces son de Chiquimitío, pero ha vivido mucho tiempo en Santiago y ahora ya es avecindado aquí en esta colonia. Un saludo, amigo, desde Pulso Michoacano. Fíjate, amigo, antes de que continúes con los saludos, es muy importante destacar lo que mencionaban hace un momento de su lema de guerra, ¿no? Que es suero, sudor y gloria. Suelo, sudor y saliva. Suelo, sudor y saliva. Eso me sonó así como sangre, sudor. Y lágrimas. Y lágrimas. No, pero fíjate que es bueno porque finalmente es los valores con los que ella se identifica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son candidatos de a pie, que son candidatos que están haciendo campaña puerta por puerta, calle por calle, recogiendo el sentir de la población. Y que, pues bueno, no van como todos los demás candidatos que nomás cambian de partido y le siguen, ¿no? O son los mismos. Y llegan en Suburban. ¿En qué, perdón? Y llegan en Suburban de Hidrocaros de los Mejores. Sí, sí, exactamente, que llegan con toda, diría el propio presidente, la parafernalia electoral. Llegan cubiertos de sus escoltas, etcétera, etcétera, desde una cierta distancia de los mortales, ¿no? Yo creo que la labor que ellas hablan de las cuales están haciendo es muy importante porque eso refleja y revela la cantidad, la calidad de candidatos que van a tener. Si bien a lo mejor lo decías hace un momento, no participan de manera constante en la política, pero saben el sentir de la población. Sí, lo más importante, ¿eh? Que tienen el malestar de la sociedad que nos está marcando y nos está agobiando. Así es. Sí, como bien lo mencionas y hace rato lo decía, ¿no? Al final del día, este partido no es mucha la bulla. Llegamos a veces a lugares o tenemos, hemos tenido, gracias a Dios, pues la aceptación de la gente en donde al final del día llegamos solo nosotros. Somos tres, te aseguro que si pudiéramos llevar eso, llegamos donde no hay escándalo, donde a veces la gente se siente en la confianza de decir, no sabes qué está pasando esto, Pau, necesitamos esto. Entonces, la verdad, yo les decía a ellos, a mí de nada me sirve que se adelanten a tocar ellos puertas cuando al final del día lo que quiere la gente es escuchar a la candidata y decir, Paulina, tengo esta necesidad. Para mí es muy importante que nosotros nos llevemos de tarea eso, que la gente nos mencione con la confianza de decir, pásate a mi casa y quiero que sepas mis necesidades. Para mí, créeme que es muy importante, nos ha tocado en estos días casos de que nos aceptan en su casa, de que nos dicen, párense. ¿Y si los invitan a desayunar? Sí, así es, nos ha pasado de verdad que... Entonces sí vamos a la campaña, ¿eh? De verdad que es de gente o de personas de quien menos lo esperas y te vas con una satisfacción. Independientemente, yo sé que estamos en una... No, para mí no es una guerra de lucha, ¿sabes? Bueno, sí, pero para mí al final del día esto es una experiencia nueva en el cual te tienes con el... Yo me salgo a veces con la satisfacción de decir, a lo mejor en este momento lo que necesitaba esa persona es decir, alguien me escuchó y su día cambia literalmente al decir me escuchó, que obviamente vamos a trabajar. Yo les decía a mi equipo de trabajo, quedemos o no quedemos en esto. Al final del día buscar esa asociación civil de seguir ayudando y seguir haciendo un bien a la sociedad, que es lo que la gente necesita, con tan... tampoco es poder hacer la diferencia de verdad. Claro, claro que sí. Fíjate que en otro de los temas que ahorita mencionabas sobre el agua, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu propuesta en sí para darle un poco tal vez de solución a este tema tan complicado del agua? Porque finalmente es algo que, pues si bien es un tema mundial, también tenemos una crisis aquí en el estado, Pantoja, donde pues sabemos que se roban el agua, no la pagan, la dejan tirar, hay una sobreexplotación de los mantos, entonces ya se está volviendo más complejo el tema, ¿no? Ahí en este caso, candidata, ¿cuál sería más o menos tu propuesta aterrizada para, digamos, garantizar un poco más el acceso al agua? Claro, pues para mí es súper importante el tema del agua, como bien lo mencionas, al final del día esto es... yo considero que una de las fuentes más que perjudican es el robo del agua, ante muchos, mucha gente, te reitero, que ha platicado con nosotros, nos dice ese es el robo de agua, pero al final del día sí podemos poner como en una balanza todo lo que nos está pasando, porque a lo mejor sí existe el agua, pero lo que falta es esto, la seguridad del agua, que pongamos a lo mejor más formas de controlar el agua, de controlar los robos, pues yo creo que eso nos ayudaría mucho en colonias que necesitan realmente el agua, mucha gente desperdicia agua y... Un saludo a la licenciada Atzaíl Gómez dice saludos al panel, gracias por estarnos viendo licenciada, ella también es muy activa la licenciada. Si no le hagas hablar porque... Al que le va mal es a Giovanni. Sí, 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 sí le va mal a nuestro amigo, mejor, mejor hay que saludarle. ¿Cuál es... cuántos días llevan en campaña licenciada? Y si pudiera ser... Ahorita son nueve. Si pudiera ser un pequeño balance del trabajo que ha realizado, ¿Cómo lo ha visto? Son nueve días los de campaña, ahorita que hemos visto, pues nos hemos enfocado, como te lo repito, nos hemos enfocado en esas necesidades, por ahí traemos un proyecto de ayuda para la gente, este es un proyecto interno que nosotros con equipo de trabajo traemos para la gente que nos ha estado, pues pidiendo, pidiendo ayuda, nos han recibido bien, la verdad el proyecto que hemos arrancado, estemos o no estemos dentro de esto, pues es seguir, no perder el contacto y decir ya, se acabó, ya no me vuelven a ver, esto es lo que nos ha ayudado pues en la interacción con la gente. Nueve días de campaña, en estos nueve días de campaña te encontraste con la población tal vez abandonada por los partidos de facto, por los partidos ya establecidos. ¿Sabes qué? No es abandonada, es una población cansada, ¿sabes? No es el abandono, porque ahorita todo el mundo va a estar... Posa ropa, así es. Todo el mundo vamos a estar, bueno, todo el mundo va a estar con esas promesas, mucha gente está cansada de promesas, no es abandono, es cansancio. Cansancio hay mucha gente que te dice, ya sé que vienes a decir lo mismo. Entonces, otra gente, claro, está con esa... Así que llegan como el ex, ¿no? Yo soy diferente y se resulta lo mismo. Pues sí, y al final del día, pues mira, cada uno tiene su estrategia, yo no estoy como ni luchando contra alguien, ni voy a tener temas de hablar mal de nadie, al final del día cada uno tiene su estrategia. Aquí lo que yo considero y que haría mucho la diferencia es que la sociedad se diera la oportunidad de tener algo nuevo, algo diferente, algo que de verdad se muestre tal y como es, que viene desde abajo, que viene de luchar también, que viene de trabajar día con día, con injusticias, con mucha denigración en los trabajos, con mucha ahora sí que robo de tiempo, que robo de cosas. Entonces, al final del día yo considero que si la gente se diera la oportunidad de conocer a alguien nuevo que viene desde abajo, haríamos mucho la diferencia. Esa sería entonces tu consigna, o sea, que te den la oportunidad de que les demuestres que tú eres como ellos, como los ciudadanos de a pie finalmente, que tu equipo va a trabajar desde esa perspectiva tal vez. Sí, claro, de nuestra perspección y mucha gente, muchas de las entrevistas que hemos tenido nos dicen, ¿qué vas a hacer? Es que muchos llegan a la corona y va y se olvidan. Al final del día mi intención de verdad que no es esa, mi intención es trabajar, ayudar y hacer la diferencia, no es promesas, porque ahorita yo como se los digo y hemos ido a casas a tocar y les digo, la verdad es que yo no vengo a prometer algo que no lo tengo, que no puedo ahorita prometer, que no les puedo dar, sería injusto y incoherente con lo que hablo, con lo que actúo, llegar y decirte prometo que tu vida va a cambiar cuando yo esté. Muy bien, permiso, amigo, vámonos a un corte comercial y vamos a continuar en la última parte, viene también el espacio de ley contra justicia, queremos decirles que laboratorios de análisis clínico, jefza, me quedó, jefza laboratorios. Ya hizo efecto la pastilla. Estamos presentando los paquetes de salud para que nos acompañen los visites, estamos en Juris, perdón, estamos en Circuito Mincita 160, Colonia Manantiales, el número es el 4436-9146-24, si tienes la necesidad de paquete prostático, déjame acomodar mi lecho porque no dolo, paquete diabético, paquete preventivo, paquete escolar, paquete preoperatorio, paquete prenatal, todo esto solamente lo encuentras a los mejores precios con la gran calidad de que el grupo de análisis clínico presenta, te invitamos a que nos visites en Circuito Mincita 160, Colonia Manantiales, o háblanos al 4436-9146-24, no lo olvides, laboratorios, jefza, presente, impulso michoacano. Si de aspectos inmobiliarios hablamos, Grupo Inmobiliario Quinceo se presta para ello, con la mejor oferta que tenemos en este momento que son lotes de 7 por 16 en 300 mil pesos, en esquina son 320 mil servicios progresivos, si lo necesitas en facilidades, bueno pues son 15 mil pesos de enganche, y 4 mil pesos mensuales, al contado son 290 mil pesos, te recuerdo que estamos en Jurista Republicano 143-C de la Colonia Ignacio Ramírez, o háblanos al 4433-472425 con el licenciado Alejandro Vieira. Este grupo de, perdón, el fraccionamiento de las orquídeas se localiza rumbo a la carretera de Chiquimitío, adelante, vámonos, somos Pulso Michoacano. ¡Gracias! 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 Estamos en el último bloque en Pulso Michoacano, y quiero darle la bienvenida a la participación a mi compañero Héctor Hernández, con su ley contra justicia, adelante compañero, el espacio es tuyo. Gracias, gracias. ¡Ole y adelante! Todo tuyo. Queremos corte, oreja y rabo y todo lo que sea. Pues fíjate que hoy va a haber un tema muy interesante en esta cápsula de ley contra justicia, ya que, bueno, me gustaría resaltar sobre la reforma que se acaba de aprobar en el Senado, amigo, sobre, pues, muy delicada, yo creo que es muy delicada en esta situación, realmente el tener todos los poderes y desaparecer el poder de contrapeso al Poder Judicial Federal, es algo que es muy, muy, muy preocupante, y que todo ese poder se traslade simplemente a una persona llamada Presidente de la República, amigo. Donde, bueno, pues, no importa a quién pueda realizarse este poder, puede ser una persona que sea del narcotráfico, que sea un violador, ya lo mencionamos hace rato, que sea un asesino, pero si el presidente lo cree conveniente y él pide el amnisticio, tal vez, por parte de la presidencia, va a poder tener ese perdón, ese perdón legal. Imagínate lo grave, lo grave para las personas, para las víctimas, para las demás situaciones que se pueden derivar de esto, es decir, en todo caso dejas insubsistente, dejas al Poder Judicial sin una realmente aplicación de la ley al momento, imagínate que, no sé, en tu familia, desgraciadamente, pues alguien llega a matar a un familiar, llega a violarlo, a hacer algún fraude, cualquier situación que exista, y que simplemente tenga la, pues la osadía, tal vez, de pedirle ese perdón al presidente, y el presidente se lo va a poder otorgar, amigo. Esta fue la reforma que acaba de aprobar el Senado, que es realmente lo que le hacía falta al presidente, y en el segundo punto, algo también delicado, y yo creo que delicado para muchos de tu generación, amigo, son las afores, en las cuales, pues bueno, nuestro querido presidente y amado, quiere... Cabecita de algodón. Cabecita de león, de diente de león, quiere tomar prácticamente el dinero de las cuentas que están, ¿cómo se podría decir? Bueno, él dice que están inactivas, ¿no? De personas que no han podido trabajar, etc. O ya murieron, incluso, pero está ese dinero ahí sin reclamar, y quiere meterlo... Pero todo el dinero tiene dueño, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Imagínate, simplemente fueron arriba de 800 mil personas que quedaron huérfanas después de la pandemia. Imagínate todo ese dinero que está ahí, y él pretende tomarlo, en lugar de, bueno, tal vez regresarlo y demás. Simplemente es un tipo juego del tapado, como antes. Tomamos el dinero, lo reetiquetamos, y ahora yo lo envío a los otros adultos mayores, pero, pues ya viene con sombrero ajeno, ¿no? Porque finalmente ese dinero no es del gobierno, son ahorros que tienen los trabajadores de años de haberlo utilizado, ¿no? Fíjate que es muy interesante en esa situación, porque, ¿dónde dejas, primero, la seguridad social? Y, segundo, ¿dónde dejas a los trabajadores que por años y años y años estuvieron ahorrando para tener un poco de solvencia cuando llegaran a la edad ya más avanzada? Yo creo que ese tema es algo importante que deberías de platicar con tu abogado. Aquí está una abogada para que lo hables. Porque, fíjate que algo que no sabían, lo platicaba yo con otros compañeros, amigos y demás, es que no importa que llegues o no a la vejez, tú puedes retirar tu ahorro de la forma. Lo puedes retirar por varios factores. Uno de ellos es que te vayas a casar, otro de ellos es que quedes desempleado. ¿Perdón? Ya no me quiero casar. Bueno. Bueno, si quisieras. O si quisieras, podríamos hacerlo. Ahora, acuérdate que los matrimonios entre el mismo sexo ya están permitidos. Ah, qué bueno. Podrías intentar. Que se casen los que quieran. No, no, no. Oye, amigo, perdón que te interrumpa tu cápsula. Algo bien importante que en lo particular yo he mencionado desde hace como dos o tres años aquí en Pulso Michoacano, la gran importancia del voto y la gente por una despensa o por un apoyo mensual de tres mil o cuatro mil pesos va a vender su dignidad y esta es la consecuencia. Durante seis años. Durante seis años. Durante seis años. Así es. Porque, por ejemplo, el hecho de que y ellos están pidiendo queremos mayoría en el Congreso porque vienen todavía cosas peores. Fíjate que eso es lo preocupante que no ha hecho la gente conciencia. Yo te diría una famosa frase del pan. Ejemplo, ¿no? Toma lo que te dan, pero vota por el pan. Digo, no estoy haciendo propaganda. Aclaro. Pero, pues, toma lo que te dan, pero vota por quien... No, es guinda, desgraciadamente. Toma lo que te dan, pero vota por quien tú creas que es un buen candidato, ¿no? Que es un buen postor. Porque finalmente, se lo reitero, lo que dan los candidatos no es de sus bolsillos. Es de este caso del erario, de lo que ellos les dan muchas veces para las campañas y o los claveles que se pusieron en todos esos años. Dígase los candidatos que están repitiendo que ya van como tres sexenios. Eso también lo tengo. No hables de mi amigo Marco Polo, por favor. De David Cortés no vamos a estar hablando. No, porque no vaya a las sesiones y no trabaje. Vamos a hablar de él. Exactamente. Bueno, ya hemos hablado de los malos perfiles del PRI. Pero bueno, para continuar con el tema, amigo, es muy preocupante que la gente venda precisamente. Ya lo vimos, por ejemplo, con lo que pasó con el huracán Otis en Acapulco. ¿Qué dijo el presidente? En tantas semanas va a haber un Acapulco nuevo y es hora que el día de hoy no está Acapulco reconstruido. Ya vamos casi a la mitad de año, como decías hace un momento, y Acapulco sigue devastado todavía. Todavía no se ha reconstruido. Otra, ¿qué dijeron? No vamos a meterle la mano a otros sectores, no vamos a deshacer, por ejemplo, el INE, no vamos a deshacer el INAE, que es el de la transparencia, y todo lo han acabado, amigo. Es decir, son como los huracanes. Cosa que tocan, cosa que destruyen a la redonda, amigo. Entonces, eso es lo preocupante que ahorita dijeron, no vamos a tomar ni vamos a robar ningún centavo de las Afores. Yo te preguntaría, ¿le creeríamos en esta ocasión? No, nada. No, nada. Fíjate que eso es lo interesante en esta situación, y lo interesante también es que existan candidatos nuevos, que existan perfiles nuevos, que puedan hacer ese contrapeso, porque al dejar insubsistente a la Corte, y al dejar insubsistente a un poder judicial completamente doblegado ante los intereses presidenciales, pues bueno, el único contrapeso real que podrían tener serían las cámaras, amigo. Sería cuando no existan senadores o diputados del partido que está ahorita en el poder, o que exista una compensación donde pueda, de alguna manera, negociarse los avances que tiene que haber en el país. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta para todos los ciudadanos ahorita, que estamos viendo nuevos perfiles, que estamos viendo nuevas personas que están incursionando en la política. Piense usted bien su voto, raseármelo, y fíjese quiénes nos han mentido en el pasado, quiénes probablemente nos van a mentir, y si usted cree que es como su ex que dice que ya va a cambiar, pues yo creo que está bien para razonarlo, ¿no? Estaría bien pensarlo si te dijo que va a cambiar y que ya no te va a golpear, pues yo creo que... No te metas en mi vida. Mejor no te metas de ahí otra vez. Así que esta sería la cápsula de ley contra justicia, amigo, en este jueves. Muy bien, muchísimas gracias, amigo, una buena reflexión, una... estamos en tiempo y forma para que la ciudadanía tome la mejor... la mejor... este... decisión. Además, es tiempo de las mujeres, amigo. Sí, además, algo que mencionas es bien importante, de hecho, por aquí lo estaba revisando, una de las propuestas del partido es eso, que el dinero que manejan los políticos pues es el dinero de Michoacán, es el dinero de los mexicanos, entonces, la propuesta es esa, que los partidos políticos no se queden con ese dinero. Muy buena propuesta, deberíamos de escrutar, escrutiñales, tal vez los cajones, amigo, o los bolsillos a los políticos que ya están... ¿Se acuerdan que el bronco decía que hay que cortar la mano? A los que roban... ¿Te imaginas? Ya todos... De cinco mil funcionarios del gobierno ya ninguno trae manos. Sí. Fíjate que algo a lo mejor a lo que podrías enfrentarte, candidata, una vez que si llegas a esta parte que los michoacanos elijan tu representación, es que te vas a encontrar con las familias que están inquistadas en el poder en Michoacán, que son familias que ya están repitiendo y repitiendo y repitiendo los mismos ciclos y que tal vez ellos sean los que no dejen precisamente avanzar a Michoacán. Yo veo un Michoacán estancado, yo veo un Michoacán harto, lo mencionabas hace un momento, desilusionado de sus candidatos, de sus promesas y yo creo que la esperanza está en los nuevos candidatos que puedan hacer un contrat. Sí, claro, y al final del día lo que mencionas es correcto, es un pueblo cansado pero que no levanta la voz porque al final del día hay poderes, hay poderes que no los dejan avanzar, esa es la realidad y aquí lo que queremos con este partido nuevo, este partido obviamente nuevo, con gente nueva como bien lo mencionas, es atacar eso y trabajar con los valores que ya se han perdido. Retomar los valores entonces. Retomar los valores, así es. Como dijimos, suelo, sudor. Suelo, sudor y saliva. Y saliva. ¿Cómo es? Suelo, sudor y saliva. Suelo, sudor y saliva. Sangre, sudor y gloria. Sangre, sudor y gloria. Esa es una película. Esa es una película. Patria ya, justicia para todos. Ese es el perdón. No, ves, no, ya. Yo lo que sí veo yo lo que sí veo no mentir, no, no mentir, no robar y no traicionar. Ya, aquí está para que les voten por PES, voten por PES, partido de encuentro solidario, para que. Bien puesta la gorra, mi amor. Bien puesta la gorra y la camisa para que sepan que sí realmente. ¿No tienes cabeza con tu nombre? Todavía. Sí, ya traigo por ahí una en mi carro también, pero es más que nada para que sepan que sí, como lo dice, suelo, sudor y saliva, es como estamos trabajando. La verdad es que no hemos estado dando folletos, nosotros estamos dando por ahí toallitas y cosas que realmente sirvan y funcionen a hacer la diferencia para trabajar con la ecología, para trabajar con eso de tanta... ¿Toallas para manos? Sí, toallitas para secar. ¿Húmedas? Húmedas, no, no, húmedas, no, digo, para secar de tela. Hemos estado trabajando con eso, ya no estamos dando basura porque al final del día no queremos llenar las calles más de basura. No queremos que la gente es algo que les puede funcionar para la cocina, igual hemos estado por ahí dando camisas, gorras, que yo considero que les puede hacer una porque cuando me ponen a lavar o a lavar la... Ay, de verdad. Lo dice como si fuera verdad. Ah, sí, luego. Bueno, queremos... Por eso ya no tiene cabello. Queremos videocueva. Soy, veanme, soy serio. Fíjate que buena idea, dar ahorita, finalmente es algo que les va a servir y no va a contaminar. Sí, claro, estamos la verdad trabajando eso contra la contaminación para que ir a dar basura que al final del día se queden en las calles. En las calles, sí, así es. Un saludo a nuestro amigo Giovanni Misael Vega Morales dice, saludos, amigos de Pulso, vean Pulso Michoacán, no lo distraigas, amigo. No, no, no lo distraigo. Fíjate que también me gustaría mandar un saludo a mi amigo Stephen González, también está viendo ahorita en este momento la transmisión y pues qué bueno que estamos llegando a bastante gente, estamos llegando al impacto que necesitamos tener y dándole, brindándole el espacio a los candidatos y a los rostros nuevos. Fíjate que vamos a ser un referente muy grande, amigo, el hecho de que tengamos el espacio aquí para los candidatos. ¿Qué nos podrías decir, por ejemplo, para eso? ¿Es importante para ti que existan nuevos rostros en la política? ¿Que existan, decían hace un momento ideas frescas? Sí, yo considero que es lo que como que tomamos mucho ese punto, ¿no? De la gente cansada al final del día para mí, el que haya gente nueva, el que se les dé oportunidad, ahí hablo de todos los partidos, no nada más del mío, al final del día me atrevo a hablar de que hay muchos partidos que traen gente nueva, pero que realmente le den oportunidad a gente que sí va a hacer la diferencia, a gente que sí va a trabajar de la mano con la gente que lo necesita, tenemos mucha gente que de verdad lo necesita en las calles, mucha gente que de verdad lo está pidiendo a gritos la ayuda y son ignorados por las autoridades, entonces, de verdad, qué bueno, me da mucho gusto que haya gente como yo que quiera hacer la diferencia y ojalá pues sí nos apoyen. Candidata, te pido un favorzote, si te puedes levantar tantito la gorra, porque se te está tapando la cara. Sí, que lo vi que me, aquí dice, aquí dice, bueno, aquí no la voy a poner. Estamos a punto de concluir el programa, nos faltan, ya casi estamos de salida, este, algo que quieres agregar, algo que no te hayamos preguntado y que quieras comentar. Concluir. Concluir. Con fuerza. Al final del día es esto, que la sociedad de verdad dé la oportunidad a gente nueva, dé la oportunidad a gente que va a hacer la diferencia, que de verdad quiere trabajar de la mano con esa gente que lo necesita, que queremos que este proyecto, este proyecto abarque suelo, sudor y saliva, de verdad, sea sonado, sea de verdad que llame, más que nada la intención, esto no es que llame la atención, es que nos conozcan y sepan realmente cómo estamos trabajando. Muy bien. Y que voten por el pez. Muy bien. Bueno, pues, bueno, pues ya para concluir, queremos decirles que el Laboratorio de Análisis Clínico Gersa está ubicado en Jurista Minsita 160 de la Colonia Manantiales. ¿Cuál jurista, mi hijo? Ahí estoy bien, mal, 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 mal. Laboratorio de Análisis si quieres, yo lo doy, yo de aquí lo veo. Laboratorios Gersa de Laboratorios de Análisis Clínico se encuentran ubicados en Circuito Mincita número 160C Colonia Manantiales. Recuerden que el teléfono es 4436 91 46 24 Si necesitas checarte y no tienes a dónde ir, a Gersa es a donde tienes que acudir. Amigo, vámonos rápido con los botes. Estamos Grupo Inmobiliario Quinceo sigue promocionando lotes de 7 por 16 en 300 mil pesos en esquinas son 320 mil servicios progresivos y en facilidades son 15 mil pesos de enganche 4 mil de mensualidad al contado son 290 mil pesos estamos ubicados en Jurisdice Republicano 143 de la Colonia Ignacio Ramírez háblanos al 44 33 47 24 25 para que nos acompañes en grupo perdón el fraccionamiento a las orquídeas teléfono 44 33 47 24 25 grupo inmobiliario Quinceo muchísimas gracias amigo Héctor gracias ¿cuál? el del sucrón para la concentración tome usted sucrón si usted quiere recordar todo lo que tiene que decir y no le pase lo que apantoja solamente tiene que adquirir sucrón su producto gusto de confianza no hay que anunciarlo porque si no ni nos paga nada candidata muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por la invitación de verdad es un gusto platicar con ustedes y que nos escuchen que de verdad pues nos tomen en consideración muy bien vámonos somos pulso michoacano gracias nos vemos mañana mañana tendremos la presencia de otra integrante de el partido encuentro solidario ella es la señorita ahora no recuerdo el apellido pero ya voy a tomar потрón 330 2 2 3 3 4 5 3 3 5 ¡Suscríbete al canal!